Continuando con la solución de ejercicios de sistemas de ecuaciones lineales y en esta ocasión voy a resolver el ejercicio 2 de la guía 1 de el periodo, esto es de, vamos a corregir, esto es del periodo cuarto, del cuarto periodo. El ejercicio es la ecuación 1, x más y igual a 2 y la ecuación 2, 5x menos y igual a menos 3 y lo vamos a resolver por el método de reducción. ¿Qué significa el método, en qué consiste el método de reducción? Significa que vamos a eliminar una variable y vamos a utilizar una propiedad del álgebra lineal y es que yo puedo sumar dos ecuaciones miembro a miembro, dos igualdades y al sumarlas entonces voy a eliminar una de las variables, sea x o sea y. Para eso, ¿qué debemos tener en cuenta? Cuando yo voy a eliminar, debo observar que la variable que voy a eliminar, una sea positiva y la otra negativa. Aquí ya podemos observar que una es positiva y una es negativa, eso significa que voy a escoger la variable y para eliminarla. Otra condición que debemos tener en cuenta es que los coeficientes sean iguales. En este caso, los dos coeficientes son iguales, aquí el coeficiente de y es 1 y aquí el coeficiente de y también es 1. Por lo tanto, lo único que debo hacer para resolverlo, entonces voy a sumar la ecuación 1 y la ecuación 2. Entonces, x más y es igual a 2, 5x menos y es igual a menos 3. Sumo las x con las x, entonces 5 más 1, 6x, más 1y menos 1y me da 0 y esto va a ser igual a menos 3 más 2 me da menos 1. Hemos eliminado entonces la variable y, de tal forma que nos queda que x es igual a menos 1 y entonces despejando x esto es igual a menos 1 sobre 6. O sea que y vale menos 1 sexto. Como ya tengo el valor de y, entonces reemplazo, reemplazo, el valor de x en la ecuación 1 o en la ecuación 2. Voy a escoger la 1, es lo más fácil que hay, entonces x más y es igual a 2. Pero como x vale menos 1 sexto, entonces menos 1 sexto más y es igual a 2. Despejamos la y, entonces, y es igual a 2 y menos 1 sexto que está restando al lado izquierdo, lo paso a sumar al lado derecho. Por lo tanto, que obtenemos aquí, que y es igual a, voy a hacer la suma, aquí vamos a corregir, esto es 1 sexto, 1 sexto. Entonces, 2 por 6, 12, más 1 por 1, 1, sobre 1 por 6, 6. Y, entonces, y, entonces, vale 13 sextos. La solución, entonces, como ya tengo el valor de y, la solución del sistema es la pareja ordenada menos 1 sexto coma 13 sextos. Como saber si el resultado es correcto, que lo que acabamos de hacer está bien hecho, entonces, vamos a reemplazar en la ecuación 1, el valor de x y el valor de y. Entonces, como la ecuación es x más y, y nos debe dar este resultado que tenemos acá. Entonces, x es menos 1 sexto y y es 13 sextos. Como son de igual denominador, entonces, menos 1 más 13 va a ser igual a 12 sobre 6 y 12 dividido en 6 es igual a 2. Por lo que podemos decir que, por ahora, para la primera ecuación se cumple. Ahora, vámonos para la segunda ecuación, que es 5x menos y igual a menos 3. Entonces, 5, 5 por x, vamos a escribirlo, 5, 5 por x, pero x vale menos 1 sexto. Menos y y y y vale 13 sextos. Menos. Por más da menos, 5 por 1, 5, menos 13, y como son de igual denominador, me queda sobre 6. Entonces, 13, menos 5, tenemos... Este también es negativo. Entonces, menos 5 y menos 13, continuamos aquí, aquí. Esto va a ser igual a menos 18 sobre 6, y esto es igual a menos 3. Así, hemos comprobado que la solución por el método de reducción de este sistema de ecuaciones lineales es la pareja ordenada menos 1 sexto, coma 13 sextos. No olviden suscribirse a mi canal, es gratis, y esperen un próximo ejercicio de la misma guía. Hasta la próxima.